Bienvenidos una vez más a Otra Aventura con nosotros aquí en Rutas Creativas y bueno estamos en este precioso día en el corazón de la misión en el York Mini Park en la calle 24 acompañados de Yosimar Reyes un muy joven pero muy talentoso y se ha mantenido muy ocupado también poeta que nos va a platicar un poco sobre su trabajo sobre su recientemente recientemente publicado libro bienvenidos a Rutas Creativas no se muevan de dónde está pues fíjense que Yosimar ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años 22 años sin embargo tú has estado involucrado en la cuestión de la de lo que es la palabra hablada desde qué edad empecé a escribir y a presentar mis poemas a la edad de 16 años de 16 cuando empecé y ahora tienes publicado este libro que se llama por color boys who speak softly y es una compilación de poemas pues que reflejan un poco tu identidad un poco más bien que reflejan profundamente tu identidad comencemos platicando tu ruta creativa pues desde el inicio que tú eres de Atoyac de Álvarez Guerrero que me llamó mucho la atención porque es un pueblo que tiene una gran tradición pues guerrera hacen mucho honor al nombre del estado y bueno Lucio Cabañas y muchos otros gentes de movilizaciones populares son provenientes de esta región platícanos un poco cuál es la influencia que tiene pues tu procedencia tu cuna en tu trabajo pues yo me crié con mis abuelitos son todas las historias que había en la casa o en el apartamento donde vivíamos siempre eran de donde vengo siempre mi abuelita siempre hablando de Guerrero de las casas de cómo vivíamos antes creo que mucho de eso influye en mi trabajo porque aunque nunca aunque me vine a los tres años de aquí todas todas esas historias están presentes en cuando escribo y cuando estoy escribiendo estos poemas y mi abuela siempre como digo siempre platica de Guerrero aunque ya vamos como veinte años que vivimos aquí y no hemos visitado pero ella todavía se acuerda he says he wants to join the military to kill bad people as I open up my heart I want to tell him that there's no such thing as bad people only people who have been pushed to the limits I want to tell him that in class I read textbooks of a history in which a people was once bad in which the body will be possessed by demonic spirits they would speak in tongues they were uncivilized I want to tell him that even now in places like Texas Kentucky Mississippi he is bad that to them his skin is dirty that no matter how much he tries to scrub it to them he will always be a Negro I want to tell him that so many people think he is bad because he is black and bisexual that he embodies the pits of hell that sin it's a much part of him like his skin Cuéntanos, tú te viniste a Estados Unidos a los tres años, estabas muy jovencito y cuáles, tú tienes alguna memoria de lo que eran esos primeros días en un lugar completamente nuevo para ti o tu abuelita te platicaba algo de cómo lo que pasa lo que yo casi de México de la cruzada no me acuerdo nada nada a veces cuando sometimes I have dreams me llegan sueños you know me veon like me acuerdo que traía overalls y que te y que estaba bien oscuro pero those are my dreams o no sé si es verdad pero lo que lo que sueño pero mi abuelita siempre nos platica que como ellos vinieron mi abuela y mi abuelo y cuatro niños porque eran mi hermano y mis dos primas y ellos dos viejitos y no estábamos chiquitos yo de tres años oía siempre decía que me tenía que cargar por el desierto porque yo no estaba me cansaba no podía caminar tanto y nos platica que cuando apenas llegábamos llegamos a una casa donde vivía mi tía y mi mamá y todos que ya tenían tiempo aquí como un año aquí pero como llegamos tantos nos tuvimos que desahogar porque no cabíamos en la casa o teníamos que ir a buscar otro lugar pero siempre me platicaba que en el principio si era muy difícil simplemente por que ellos no con no conocían el lenguaje la cultura las calles nada y no no hay cuando mi abuela siempre me platicas que cuando uno viene de mexico viene con cierta ignorancia i want to tell him what's not of times when slave mothers would drown their babies rather see them dead than sold into slavery i want to tell him of times with mothers will rejoice at the death of their children rather see the little bodies thrown free than the little bodies hanging from trees i want to tell him a places where people kill their babies because they are hungry because entire villages are starving for justice i want to tell him that even now in the military he is bad because they still have policies like don't ask don't tell and he should not tell anybody that he wants to join the military because it is scary because it is scary san jose que es una ciudad que se ubica aquí al sur de la ciudad de san francisco y que influencia ha tenido esta ciudad en tu trabajo yo me crié en y san jose eso es el este este de san jose me crié en una vecindad típico vecindad con un barrio apartamentos por todas partes y nosotros vivíamos en el apartamento 30 vivimos en el apartamento 33 pero lo que se me hace interesante que siempre platico de las influencias que tiene esa vecindad conmigo es que mi abuelita siempre todas las conoce como es la más viejita todos todos los dicen abuela pero mucha gente venía a la casa como a pedir algo que necesitaban algo típico y no entre los latinos sino que se ayuda como un como comunidad y a mi abuelita siempre la respetaban por ser la mayor de la vecindad creo que mucha de la razón que escribo las cosas que escribo es porque las personas que llegaban a mi casa y con mi abuelita y que compartían esas historias me inspiraron como inmigrantes en todo lo que tenemos hay mucha riqueza y mucha sobre la survival que tenemos esas enseñanzas son las que me dicen oh quiero escribir i want to write about these things frightening to imagine that one day his beautiful eyes will see death that one day his beautiful hands will take life away that his face will be the last image someone will see and that will associate it with evil he says he wants to join the military to kill bad people and i want to tell him that there is no such thing as bad people only people who have been pushed to the limits and somehow as we're sitting across from each other in this restaurant we are being pushed to our limits because the guys sitting next to us are calling us faggots they're calling us wetbacks they're calling us niggers and there's times like this that i wish i had a gun a bullet to shoot for all the times i've been called a faggot for all that times he's been called a nigger pero cuéntenos cómo fue que empezaste con la cuestión de la palabra hablar empecé en high school siempre me gustaba escribir porque cuando estaba desarrollando i was growing up and then no sé por qué pero i was shy i was very shy me da todo me daba pena hablar en public y todo so me enfocé mucho en libros en la literatura so empecé a desde pequeño desde middle school seventh grade empecé a leer libros y primero empecé a leer libros de like you know de mexico so empecé me acuerdo la primera novela que leí fue i was in eighth grade in the eighth grade y fue la de laura esquive like water for chocolate y la maestra se quedó impresionada porque i'm like oh you're reading like una novela and you're in eighth grade like that's crazy i'm like not really porque si entiendo lo que está pasando i was a junior in high school um y tenía mi turno que escribía mon historias y primeramente empezó porque como no hablaba muchos de los estudiantes pensaban que era bien callado so me molestaba mucho you know like just like bugging like not bullying but i'm like you know they tease you and stuff so me ponía y escribía los nombres de las personas que me estaban molestando y escribía lo que pensaba de ellos you know like da 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 um pero even even though cuando estaba escribiendo esas cosas um también había poesía en eso porque miraba porque porque reaccionaban eso y me gustaba observar a la gente como como actúan sometimes i too want to blow up in a room full of homophobes take them to the very same hell they condemn me to i too sometimes feel like lending this life and leaving with a bang but i understand the bullets off nothing the guns are not the answer that war is evil i understand this poem is a lot more powerful and profound than the shooting a room full of hatred maestra me dijo que sometiera un poema una competencia en san jose que había de de dia de las madres y escribió un poema de mi mamá y me pidieron que fuera a recitarlo pero tenía mucho miedo so no i didn't show i think i'm going to go but i didn't show up no no fui a recitar nomás les mandé el poema y resulta que ganó el premio a mi maestra me metió a competencias like tienes que leer tienes que contar tus historias como se llama tu maestra am raquel topete raquel topete y parece que es una es una figura clave en todo esto porque ella como que te motivaba es la que me empujó un saludo hola maestra rapier yes um es la que me empujó y me ponía no me gustaba me podía recitar y a recitar hasta que memorizara los poemas tenemos que memorizar you have to memorize them that this poem is a lot more powerful and profound than the nuclear bombs that these words are ammunition that no matter how many times i get tired of speaking all i have to do is open my mouth to be understood he wants to kill bad people and i want to tell him that he has no right the killing is bad the war is bad those guns are bad those bullets are bad i want to tell him that he is not them that he is not made of metal that he is all flesh that his body looks just like the rest no different that his body is it looks exactly like those they throw into pits buried alive and mutilated that his body is sacred like the many killed in war i want to tell him that i am just imperfect as the people he is thinking of killing that even now someone is waging war on his people because beautiful black boys that look just like him continue to be bloodsport to police officials there is no such thing as bad people only us who have been pushed to the margins i want to tell him all this and more but i don't because it is our first date and i don't want to lose him so now you are dedicated to sharing your book and to present you in different forums and just about that i wanted to talk about you have shared the scenario with people very interesting about these exchanges or these together presentations what has been the most special for you i have done presentations with all kinds of people but one of the people who have been blessed enough to that they heard about my work um was carlos santana um he was one of the ones that he helped me fund my book i'm really blessed que me ayudo me ayudo a lo máximo um y fue por una por medio pero me dio en el vino la universidad estaba yendo al tiempo y dijo que hicieron por la gente le hola el es poeta el es poeta you know um y le hace oh eres poeta i'm like yeah i guess and i said what did you feel when you were there with him well i don't get starstruck because i'm like oh some people you know they're people you know they're people you know i'm not going to start all crazy but i'm like damn that's santana like that guy is a legend you know um but he was very calm he said i want to recite a poem then i'm like oh yeah i have a poem and as i remember them i can just you know pick them out like oh okay what i'll say um so i did a poem um and he really liked it he fell in love with it um he may say like i like your work i like your work y de ahí i'm like i pensé que ya no lo iba a volver a ver you know pasan meses estoy en las vegas porque estoy en una presentación me llama su representante oh carlos santana quiere saber si si quieres trabajar con él and i'm all like yeah i guess y de ahí empezamos a hacer un proyecto hicimos unos videos con uno de mis poemas hizo que él quiso que le escribiera un poema le sirvió un poema y lo presentó y ya he trabajado con él pero that's one of my inspirations lo que tienes cuáles son tus planes para el futuro para este pues lo que estoy ahorita tengo muchas presentaciones estoy dando presentaciones en diferentes universidades y pues creo que el next move would be trabajar en otro libro o empezar a trabajar en otro libro quiero escribir un show like a one man show hopefully y presentar eso by next year hopefully pero eso todavía estoy planeando pero por mientras es dar presentaciones ir a diferentes lugares y conocer a diferentes personas de la comunidad y colaborar muy bien pues muchísimas gracias y gracias por compartir con nosotros este día tan loco que hemos tenido aquí en la misión nos vemos a la próxima amigos y 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